y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos en el beat alternativo del día de hoy que va a ser bastante corto ya que el programa pues sí que nos dejó este muy justos con los tiempos y bueno quisiera despedirme con una reflexión que tuve después de una plática con un amigo y compañero que dijo algo que me dejó bastante consternado y es que él dijo en un momento que estábamos hablando de los artistas locales y él dijo es que los artistas locales suenan peor y bueno pues me dejó algo bastante consternado porque yo creo que si bien si es cierto que los artistas de talla internacional tienen mejor producción y tienden a sonar como que más finos entre comillas la verdad es que cualquiera puede ser músico desde la comodidad de su casa ya hay aplicaciones para ser productor musical solo tienes que bajarlo y ahora sí que el único ingrediente que te faltaría es talento no entonces si bien los músicos locales suenan diferente yo creo que hay como un miedo generalizado a no escuchar artistas locales a creer que estos artistas locales son como de baja categoría cuando la verdad al final del día es música o sea música suena igual aquí en China tú te pones los audífonos y vas a estar escuchando composiciones musicales y el que tiene talento lo tiene va a ser pues ahora sí que el top 100 de billboard o va a ser el artista que toca en un bar aquí en Chihuahua no entonces siento yo que este miedo pues a escuchar artistas locales pues es un miedo injustificado de creer ahora sí que lo bueno es aquello que tiene caché y que es reconocido no cuando la verdad es que hay muy buenos artistas locales este y la prueba está en que muchos de los artistas internacionales conocemos hoy en día pues tienen estos inicios humildes que tienen que ser primeros reconocidos por su localidad no así que ahora sí que yo me despido con esta reflexión y preguntarles a ustedes cuántos artistas locales conocen escuchan y son pues miembros activos de su comunidad de escuchas actualmente no pero bueno quién soy yo para contarlo y ustedes para escucharlo mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana aquí en antena 102.5 yo me despido y los dejo con esta canción de Sharon Van Itten que se llama I'll Try así que hasta la próxima la próxima semana en día